En esta ocasión estamos visualizando un link directo de la alcaldía de Managua donde se consulta el uso de suelo y podemos entrar directamente al área de zonificación de uso de suelos y gran parte de Managua ya está levantada la zona urbana entonces podemos perfectamente identificar el terreno donde hemos decidido trabajar en esta ocasión podemos movernos y depende del servidor que tengamos y el internet que se nos provea entonces vamos a encontrar la zona aquí estamos viendo el CS, corredor de servicio, ¿verdad? en toda esta zona, corredor de servicio en toda esta zona tenemos acá el hospital Berta Calderón, el barrio Tierra Prometida, ¿verdad? en esta zona, tenemos DISEXA si nos acercamos un poco más vamos a encontrar entonces el área del barco central donde está la intervención que se va a ejecutar entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo a eso? podemos ver lo importante que es el análisis de nuestros estudios de suelo el uso de suelo nos está proyectando las zonas que tienen reguladas, ¿verdad? las comunidades y en el caso de que se dé la implantación del diseño de un centro cultural en un área donde no tenga un plan regulador de uso de suelo entonces se llevará de la mano con la alcaldía el lugar más óptimo para poder realizarlo y ellos pues tendrán a bien la colocación del sitio como arquitectos tocará verificar la accesibilidad verificar los elementos circundantes el entorno inmediato, la parte cultural, la estabilidad topográfica en este cuadro podemos identificar el área de zona CS, ¿verdad? corredor de servicio nos dice la cantidad de parcelas proyectarias cuadradas en el caso de un área lotificada pero no permite zonas de vivienda nuestro uso de suelo los usos que puede predominar, ¿verdad? en esta área tienen que tener de frente, ¿verdad? 20 metros de frente sus retiros 3 metros respecto a las colectoras secundarias en instruidura primaria tienen que ser 3 metros tenemos aquí algunos básicos, ¿verdad? según el terreno y el área según el artículo 34 y 38 del reglamento y además después del tercer piso se va a calcular conforme a otro tipo de gráfico el tema del FOS y el FOD los retiros, ¿verdad? también serán según reglamento y de fondo pues básicamente 3 metros el área bruta respecto al FOS, ¿verdad? área neta sería .88 como ocupación máxima y en cuanto al FOS podemos tener un mínimo de 2.64 de ocupación en altura, ¿verdad? sumando todas las alturas y todos los niveles o 4.26 sumando todas nuestras alturas también podemos llegar de 3 hasta 7 pisos según la normativa y la altura dependerá entonces de lo que la normativa no diga según el reglamento nacional de la construcción y el reglamento, ¿verdad? que tenemos y lo gráfico del FOS y el FOD y el GÉ une nueva ALEGRACIA ALEGRACIA NUEGO 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 NUEGO